¡No! Muy buenas. Bueno, vamos al lío entonces, y así no te robo más tiempo. Tú haz lo que quieras. Puedes decir lo que quieras y... Yo llevo dedicándome a esto, joder, más de 30 años. Estaba investigando un poco sobre ti. Y todavía no he podido ponerme en serio. Pues entonces mejor. Oye, una cosa que lo que digas es... A lo mejor parezco serio, ¿eh? Sí. Sí. Porque estaba investigando un poco sobre ti. Estuviste trabajando en Bruguera cuando todavía existía. Y luego Ediciones B, luego estuviste en bastantes editoriales con el cómic, hasta que de repente dijiste cómic, ¿no? Y me voy al tema del videojuego, ¿no? Y la ilustración. Bueno, publicidad, ilustración, stories y demás antes de... Bueno, empecé a solapar. Claro, porque el cómic me daba para vivir, pero me daba para malvivir, más o menos. ¿Sabrevivir? Sí. Hubo una temporada que sí, pero claro, había que trabajar una barbaridad. Era... me hacía unas 40 páginas al mes. Que claro, no... al mes. Claro, no puedes dar ninguna calidad. Y entonces entendí por qué todos los personajes de Bruguera eran calvos. Porque, joder, es que no hay tiempo de dibujar pelo. Claro, venga, 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 venga. Es más sencillo. Y acabé muy quemado. Y cuando vi que... Creí que lo de calvos te referías a los dibujantes. Y cuando vi que ya empezaron a cerrar todas las revistas y... Ya me... empecé a encontrar trabajo de publicidad. Sí. Y al final dio el salto. En el 92, creo. 92, 94. En la publicidad no le pasa una cosa parecida. Que el ritmo es brutal. Todo es para ayer. Y no se depuran las cosas. Es como un ritmo que se baja. Bueno, pero yo... yo tengo la suerte de pillar siempre la última temporada de Los Buenos Tiempos. ¿No? Pille la última temporada del cómic. Se hundió. Entonces empecé en publicidad que se ganaba una barbaridad. Lo pagaban, pero era de locos. Y al final también se acabó. Hubo reestructuración. A ver si vas a ser tú el detonante de la crisis. Ahora estoy con... Bueno, luego me metí en animación y también hubo la crisis aquella de audiovisuales. Sí. Y ahora estoy por destruir la industria del videojuego. Oye, dime dónde vas a invertir para irme al otro lado. Entonces, ¿tú cómo te definirías? Porque como has pasado por un montón de fases y con el último cómic que has hecho, que es el de espacios en blanco, hacía como 20 años que no tocabas el cómic, ¿no? Más o menos. ¿Tú cómo te definirías? ¿Cómo ilustrador, dibujante, comiquero, pintamonas? No lo sé. El cómic es lo que más me gusta. El cómic y la animación, porque cuentas una historia. Sí. Ilustración es genial, pero no tengo la técnica como para dedicarme a ser un gran ilustrador. Pero definirme, no sé, dibujante, quizá. Es que me lo paso bien con un montón de cosas diferentes. Hacer storyboards es muy... Aunque es diferente, pero me gusta porque estás contando una historia. No es un cómic, pero cuentas y tienes que contarlo de una manera diferente, pero me lo paso bien. Porque hay una diferencia muy grande entre ser ilustrador y dibujante de cómic en cuanto a la narrativa, en cuanto al lenguaje que se utiliza. Y en el story ocurre una cosa parecida, ¿no? Los códigos que se utilizan en el cómic no funcionan para un vídeo, o sea, para un spot publicitario o una película o lo que sea. Y tampoco en una ilustración, ¿no? Pero lo que sí me fue muy bien, porque cuando estaba haciendo cómics acabé quemado. Quemado porque no podía... Me daba la sensación de que no podía evolucionar, ¿no? De que estaba siempre copiándome a mí mismo, porque no había tiempo de aprender. Y tampoco eran los tiempos de... Como ahora, que te conectas a internet o a Instagram y estás viendo un montón de artistas de todo el mundo, ¿no? Antes tenías que irte a Mercado de San Antonio a buscar un espirú. Y decías, wow, he encontrado un espirú. Y cuando decidí hacer el libro este de Espacios en Blanco, claro, cuando me ofrecieron el contrato en Francia, me entró el pánico. Y dije, joder, ahora tengo que hacerlo, ¿no? Bueno, antes de que empiece con las preguntas oficiales, porque tú, para llegar a la editorial, que es un tema que luego a lo mejor retomamos, ¿partes de cuántas? ¿Cinco o seis páginas acabadas? ¿Un boceto de lo que va a ser el cómic y guión? Es decir... Solo enseñé... Creo que fueron... Sí, seis o siete páginas. Y el cómic tiene cerca de las ciento y algo, ¿no? Ciento... Veinte, creo, que tenía. Entiendo que... No, ciento diez, creo. Entiendo que bajaras las dos bolillas, ¿no? Cuando te dijeron que sí. Sí, sí. Porque eso, compaginándolo con tu trabajo actual, ¿no? O sea... Sí, sí, pero en aquella época estaba trabajando en Robio, que trabajaba ocho o diez horas al día. En la oficina, ahora trabajo en casa, pero antes trabajaba en la oficina. Era una hora para ir, una hora para volver. Ya. Y con mi hijo recién nacido. Ah, sí. No me morí de milagro. Sí, sé lo que sé. Lo tuve que hacer por la noche. Claro, sí. Eso es una... ¿Y te marcaron fecha de entrega? ¿O te dijeron, venga, cuando lo tengas? Sí, sí. Firmamos contrato con fecha de entrega. Me parece que había como un periodo, ¿no? Parece que eran dos meses de arriba a abajo. Pero aún así lo negociamos y entregué... Al final fue un año, cuatro meses, creo. Porque tú ahí... Estamos hablando de que guionista, dibujante y color. Digo ya dibujante, un globo, un tintador, porque al final ahora mismo ya es un poco como que... Que ya con lo digital el dibujante ya es un tintador, ¿no? La profesión de un tintador parece que se ha empezado a diluir. Claro, y estamos hablando de todo junto. Porque las 40 hojas mensuales en Bruguera eran con guión que te venía, ¿no? Sí. O sea, que algo facilita. Bueno, el guión ahí se supone que ya lo tenías en Espacios en Blanco, pero aún así es como todo el pack, ¿no? Bueno... Tenía una sinopsis. Una sinopsis que le vendí la moto al editor francés y le gustó mucho. Y luego empecé a hacer el guión y ya tenía un montón de páginas hechas, creo que... Bueno, un montón. Unas 20 o 30 páginas. Y las tiré. Rehice todo el guión, no le dije nada al editor. Uf... Porque me estaba yendo por los cerros de Úbeda. Era como... En lugar de quedarme en la idea básica, la idea que realmente era la importante, supongo que quería convertirme en el nuevo Paco Roca y montaré una historia que era una epopeya, ¿no? De la guerra civil y la posguerra era demasiado. Y al final lo simplifiqué todo y lo eché mucho más. He de confesar que me llega hoy el cómic. Voy a entrevistar también a... Uy, qué cabeza tengo. Maruay... A Paco Sordo. ¡Hombre! Y también me llega en breve el pacto. Hago las cosas justo, el de prisa y corriendo, pero llegan a última hora. Normalmente apelo a mi suerte, pero esta vez no ha sido así. No me da tiempo a leerlo. Así que si quieres puedes crucificarme luego. No pasa nada. No, no. No, pero ¿sabes qué pasa? Que esto lo cuento. Que son... Pero te cuento el final. No, es una mierda. Bueno, ganaron ellos. ¿Sabes lo que pasa? Que son cosas que tengo pendientes desde hace tiempo y algunas veces o te surge algo que te obliga o si no, no lo haces. Y tengo una lista de cosas. Entre ellas tenía lo de Paco Sordo, el tuyo, y de Pau, que también voy a entrevistarle. Y de Pau, por la suerte, ya tengo varias cosas suyas de antes. Ah, de Pau sí. De Paco Sordo y mío no. Lo sé. Ah. No pasa nada, no pasa nada. Pero el de Pau es buenísimo. Sí, me encanta. Él como dibujante tiene un estilo que me recuerda tanto a Asterix que toca la patatita de antiguamente. Pero luego las historias también me encantan. O sea, es un tío que me parece muy bueno. Es un narrador genial. Sí, sí, sí. Y la que tiene de Babu, que es sin diálogo, son, no sé si son noventa y tantas páginas o más, sin un solo diálogo. Es un trabajazo a nivel narrativo, pero luego te quedas con un sabor de boca amargo porque dices, ostras, me lo he cepillado en nada. Porque la lectura al final es bastante más rápida y hay veces que el lenguaje te obliga a ir más rápido y de repente dices, ya, se ha acabado. Vaya una mierda. No una mierda en cuanto a que es malo, sino de, joder, me he quedado con ganas de más. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos al lío entonces, para no robarte más tiempo. Muy bien, vamos a empezar con la primera de las preguntas. Venga. Toma uno. Primera pregunta. No sé si te has dado cuenta, pero cuando uno aspira a ser, por ejemplo, cirujano, las pautas están muy concretas. Entonces, tienes que estudiar tal carrera, cinco años de carrera, más las prácticas, más el doctorado, bla, 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 bla. Luego tienes que ir a un, sacar una oposición para un hospital o lo privado. O sea, tienes como el camino muy trazado, pero en el mundo del dibujante no es así. Han salido ahora cada vez más escuelas de ilustración, de cómic, de animación, pero el camino es bastante más difuso. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando para ver qué es lo que, por dónde debería lanzarse? Yo pienso un poco en el Miguel de joven, que bueno, primero porque solamente estaba en la escuela Joso. No había otra cosa. Así que lo único que podía hacer era ir a ver a dibujantes que me explicaran un poco, verlos cómo trabajaban. Pero claro, eso es un proceso lentísimo para aprender. Si hubiera tenido la oportunidad de estudiar, habría ido a estudiar. Así que sí, si la gente joven de ahora tiene la posibilidad de ir a donde sea a estudiar o de hacer cursos online o cualquier cosa. Y ahora cuando veo animadores que vienen de la Goe Lins, de ahí de Francia, flipo, porque tienen una calidad brutal. Son jovencísimos. El proceso que teníamos antes de ir a ver a un dibujante profesional y que te explicara algo y volver a casa y practicarlo o mirar un cómic e intentar copiar. Ahora, si van a una escuela y los profesores son buenos, el proceso es rapidísimo. O sea que yo, si pudiera volver atrás, iría a una escuela, aprendería, no sé si bellas artes. Ya depende mucho de cada uno. Yo supongo que si yo fuera ahora joven, iría a una academia de ilustración o de cómic, algo así. Y esa parte más o menos, pero ¿y después? Pues después, olvidarte de relaciones personales, olvidarte de salir por la noche, olvidarte de todo, encerrarte en casa y ponerte a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar. Así como un psicópata, un sociópata que no quiere saber nada del mundo y está aquí encerrado. Bueno, al final yo creo que en general todos somos un poco sociópatas, porque esto no es normal. Estar aquí encerrado sin ver absolutamente nada, encima de una pantalla haciendo dibujitos y encima te pones contento, ¿no? ¡Qué bien me ha quedado! Solamente he estado 48 horas aquí encerrado, ¿no? O un año y pico haciendo un cómic. Bien, vale. La segunda pregunta va un poco enlazada con la primera y me gusta hacerte esta pregunta a ti porque tú has estado en el mundo del cómic, lo dejaste o por lo menos no has tocado desde hace 20 años, una cosa así, y de repente vuelves con espacios en blanco. Es verdad que tu trayectoria profesional hace que no partieras de la línea de salida, como le pasan a muchos, pero lo que sí que hiciste fue entrar con un proyecto muy personal. Y es lo que seguramente le ocurra a la mayoría de los jovenzunos que quieran empezar en este terreno, ¿no? Que al final se lo toman como muy personal y quieren sacar como su obra máster en la primera. Eso va a ser una locura. O sea, ¿cómo llamas a una editorial? Si es que quieres ir a una editorial. No solamente a nivel... ¿Perdona? Sí, porque entiendo que una de las cosas importantes también de ir a una escuela no solamente es aprender lo que te va a enseñar alguien en vez de aprenderlo por tu cuenta, sino la red de contactos, ¿no? Que tienes que hacer en... Eso es fundamental, ¿no? Y ahí es donde empiezas a tirar de contactos, ¿no? Para la editorial. Pero luego te vas a una editorial. Vas a un salón del cómic, llamas directamente a las puertas, mail... ¿Cómo lo enfrentarías tú? ¿O qué consejo le darías a la gente que está...? A ver, yo es que, tal y como funciona ahora el cómic, no es como funcionaba antes, cuando yo estaba haciendo TVO. No tiene nada que ver. Entonces me encontré con que tenía el proyecto ahí para hacer, me hacía ilusión hacerlo, llevaba un montón de tiempo dándole vueltas a la cabeza. O sea, y lo único que se me ocurrió era pensar en cómo yo, cuando he estado recibiendo currículums, he estado en algún puesto en alguna empresa donde he necesitado contratar a alguien, qué era lo que estaba esperando. Y cuando he estado en una posición así, en una empresa, lo que quería era verlo todo muy claro y rápido. No tener que descargarme ficheros de no sé dónde, no tener que leer en exceso, porque a veces no hay tiempo. Y entonces pensé que igual la mejor manera... Porque yo no tengo contactos. No, no, no tengo contactos. Y además es que tampoco me parece necesario, ni quiero irme a... No quiero jugar a eso de los contactos. Entonces lo que pensé era, bueno, si hay un señor en una editorial que recibe portafolios o proyectos, voy a hacerlo algo muy visual y rápido. O sea, unas cuantas páginas terminadas, una sinopsis muy cortita de cuatro líneas donde explica lo que es el cómic y personajes. Muy en boceto para no vender demasiado el producto final, para que pueda evolucionar mientras haces el cómic. Y para que el editor sienta que tiene sentido su trabajo, ¿no? Claro. También para... Porque si das algo muy acabado, el editor o el productor en una empresa de animación o en cualquier sitio, ya lo ve terminado, ¿no? Es como... Es esto. Pero si hay... Si es boceto, si es sinopsis, ya le das un poco de cancha al editor, a su imaginación. Pero sí que entregas páginas acabadas, ¿no? Con color, para que vean un poquito cuál es el resultado final que van a tener, ¿no? Sí, sí. Y eso me lleva también a la siguiente pregunta. Antiguamente ibas con la carpeta de un montón de folios y ibas de un lado a otro y ibas diciendo, mira, ¿es el dibujante o es un pobre que va a vender sus dibujos por la calle? Pero ahora está en las redes sociales. También he leído que tú no quieres vivir esclavo de ganarte un like. Tú publicas en las redes, porque hay que estar en las redes, eso es inevitable, pero publicas lo que tienes y lo que vas haciendo. ¿Qué importancia le das tú a las redes sociales? Pues son geniales, me parece fantástico, ¿no? Cada vez que recibes un like te da un subidón de dopamina o adrenalina o algo así, ¿no? ¡Uy, qué fantástico! Pero en todo este... Y te lo digo porque he estado ahí, ¿no? Te das cuenta de que cuando dibujas algo en específico tienes mil likes. Y luego cuando dibujas algo que a lo mejor es lo que realmente te gusta, tienes cinco. Sí. Y al final como el de mil likes... Hablo de mi experiencia personal, ¿eh? No de los demás. Esos mil likes te ponen porque dices, joder, hay mil personas que les ha gustado mi dibujo. Pues acabas haciendo eso, aunque no es realmente lo que te guste. Sí. Porque al maldito algoritmo, pues le gustan las chicas con las tetas grandes o le gustan los mensajes positivos de cualquier cosa. Y entonces me di cuenta de que empecé a hacer cosas solamente por los likes. Si a alguien le gusta, pues que... Pero eso al final es como el eterno debate que tienen muchos dibujantes, ¿no? De intento buscar mi estilo o quiero presentarme como un dibujante que puede hacer cualquier estilo. Si es eso, tienes un mercado más amplio, pero como tú hay diez mil. Pero si buscas tu estilo, el mercado va a ser más estrecho. Pero si alguien plantea una línea editorial que va de acorde con lo que tú haces, eres el autor que van a coger, ¿no? Es una cosa parecida, ¿no? El otro día fue el Batman Day y las redes estaban inundadas de dibujantes que habían hecho el día de Batman, ¿no? Y si ese día tú coges y haces otra cosa, a lo mejor tienes menos repercusión o a lo mejor no. A lo mejor es la tecla famosa y extraña. Sí, 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 pero no me refiero a esto del Batman Day o el Inktober. Es el forzar el que al final acabas trabajando para Instagram. Ah. No para ti, sino por el like, por el subidón de ego. Que está muy bien, está muy bien porque hay gente que realmente encuentran su nicho y ahí siguen trabajando en ese nicho de, yo qué sé, de la vida de un artista o un rollo feminista o mil cosas que son fantásticas y que a lo mejor les gusta. Encuentran su nicho y a partir de ahí... Uy, que me has ido. Coño. Hostia. Francisco cayó en un agujero negro y desapareció. Solo soía su voz. ¿Pero me oyes? Te oigo, te oigo. Espero. Oye, que también está bien, ¿eh? Tienes una voz bonita. Es una voz calmada, suave y está muy bien. Una mezcla de acentos que no está nada mal. O sea que también me vale, ¿eh? Pensando más que el podcast... ¡Oh! Volvió. Me caches en la mano y yo que estaba vendiendo la moto de solamente la voz. La voz radiofónica. ¿Dónde estoy? Estás, estás, ¿eh? Ahora sí que te veo. Aquí, ahora. Sí que te veo. Ahora. Pues eso, ya a partir de ahí, a partir de encontrar ese nicho, pues, por ejemplo, Moderna de Pueblo. Encontró ese nicho de mercado con las redes. Creció una barbaridad y empezó a publicar. Y no sé si había publicado antes, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo las redes te pueden permitir el... El publicar o empezar a tener un nombre. De hecho, si no estás en las redes, no existes ahora mismo. Ya, ya, ya. Es una... Pero es que a mí me da una pereza terrible, ¿no? Es mucho trabajo. Sí, sí. Y... De hecho, a mí me pasa personalmente que o estoy en las redes o desaparezco durante mucho tiempo. Porque te llegan encargos que son para allá y te absorben de una manera tan brutal que dices, no, no hay tiempo, no hay tiempo físico. O recurres a programar el... que hay plataformas para hacerlo y poner cosas que ya tengas almacenadas o si no, estás vendido. Pero es verdad, ahí estás. Lo que sí que tiene bueno es que cuando lo dejas durante un tiempo y vuelves otra vez, es como que el algoritmo dice, ¡ay, ha vuelto! ¡Vamos a darle más! Sí, sí, sí. A lo mejor tiene algo bueno. Tiene algo bueno eso. Hay una pregunta que se hace mucha gente cuando está pensando en publicar, sobre todo si empiezas, el mercado español paga mal. Y no es porque sean más rácanos, sino porque las tiradas son muy bajas, muy bajas, muy bajas. Es curioso porque el efecto de las películas de superhéroes ha hecho que resurja un poco el friquismo del cómic. O sea, hay muchas camisetas ya con cositas de cómic y demás. Pero eso ha hecho que suba un poquito, repunte un poco el cómic, pero tampoco las ventas han llegado a los niveles de la edad dorada del cómic. Entonces, si ya está de por sí mal en general el cómic y en el mundo español está también bastante malo, ¿tú tirarías directamente por el mercado internacional o francés, que lo tenemos más cerca, o español, o tirarías por todo? Tengo la manía de comer. Sí, tenemos un bici. Entonces, a mí me apasiona el trabajo de editor. De hecho, si yo pudiera ser editor, sería editor. Me encanta. Y de joven hacía mis fanzines y mis historias. Porque tú has trabajado también como director de arte, ¿no? O sea, que te gusta la sensación de manejar el proyecto, ¿no? Sí, sí. Y entiendo los problemas que tienen los editores en España, las ventas. Donde no hay dinero, pues no hay dinero, ¿no? Pero claro, estar... O sea, yo me pongo en el lugar del editor y lo entiendo. Me pongo en el lugar del librero y también lo entiendo. Pero soy dibujante. Y entonces estar un año y pico trabajando en un proyecto para ganar tan poquito, tan poquito, tan poquito, para ganar mil o tres mil euros. Es que se me quitan las ganas. Sí, porque estamos hablando que en España a lo mejor las tiradas son de mil quinientos ejemplares, dos mil. Que es ridículo comparado con lo mínimo que se hace a lo mejor en Francia, que son quince mil, ¿no? El margen del diez, ocho, doce por ciento te deja muy poco. O sea, que tú indudablemente dirías, chicos, iros al mercado internacional a ser posible, ¿no? Sí, sí. Sí, o... Y tampoco creo que haya nada malo en publicar en España primero. Porque luego pueden vender a Francia, pueden vender al mercado inglés y empezar a ganar dinero. Lo que pasa es que yo no tengo veinte años. Yo no tengo veinte años. Claro. Y tengo necesidades económicas. Tengo que pagar un alquiler, como todo el mundo, ¿no? Pero no es lo mismo tener veinte años, que puedes estar trapicheando una cosa y otra, que tener ya la edad que tengo, así como veinticinco, ¿no? Eso es como la gente que le gusta beber vino, ¿no? Cuando tiene veinticinco, bebe lo que sea. Y cuando ya tiene cincuenta, yo elijo un vino bueno. Bueno, no es porque me sienta exquisito y muy sofisticado, sino porque es que me sienta como el culo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo ya comer latas de atún ya no. ¿Verdad? Ya. Y es que aún publicando en el mercado francés, tampoco es algo como para hacerte millonario. Es que los precios incluso en Francia, y la gente se está quejando en Francia también, que no da ni para vivir. No puedes estar viviendo un año por veinte mil euros. Pero aún así, hay muchísimos autores que primero publican en el mercado extranjero y luego las editoriales compran el derecho de reproducción, ¿no? De distribución en España. Sí, bueno, es lo que pasó con este. Lo vendía a Francia y luego a Stiberry compró... Los derechos. Bueno, eso también hay. Y que bueno, que lo entiendo. Es que si no hay ventas, no hay ventas. Y los porcentajes son esos, ¿no? Y no sirve de nada echar pestes del editor o echar pestes del librero, porque estamos todos en el negocio. Pero claro, cuando te llega la hora de pagar el alquiler es cuando dices, hostia, es que no puedo estar un año y pico trabajando por tan poco dinero. Claro. Esta me lleva también a la siguiente pregunta. Torato estoy enlazando una con otra. Qué hábil soy. El tema de lo digital, ya no solo la manera que tenemos de trabajar y dibujar, sino las web cómic, el lienzo infinito, o la lectura del cómic, porque el lienzo infinito al final te obliga a un formato diferente, ¿no? Es un formato vertical que va a ser leído en un móvil, está pensado para que sea así. Y hay muchas editoriales que ya están haciendo cómic exclusivamente para eso. No adaptando los que tienen al formato del móvil, sino haciendo uno específico para eso. O la gente que se lo lee en la tablet, que resulta mucho más cómodo de llevar a todas partes. ¿Puede ser que esa sea la tabla de salvación? Ahora mismo no, porque sigues superando la venta en papel al formato digital. Pero, ¿crees que será el mañana? Espero, porque espero que sea el mañana, porque significará que habrá ventas, habrá más lectores, habrá igual, acaba funcionando y todos podemos vivir de este negocio. Pero creo que el cómic tiene mucho de fetichismo. Y de tener la librería, no la puedo enseñar, pero tengo dos librerías llenas de cómics. Y a veces me pongo delante y digo, ¡qué bonito que es todo esto! Y los lomos y el papel. Y mi hijo, pues está ahora igual, tiene 12 años y viene y abre el cómic y mete la nariz y dice, este Dusty Berry huele muy bien, pero este de la pinta es diferente, ¿no? Es un poco, bueno, bastante fetichista. Sí, sí, sí. Y el digital es fantástico, se pueden hacer miles de cosas, pero yo sigo prefiriendo el papel. No sé qué ocurría. No tienes un... vaticinas algo, nos hagamos, para decir, ¿qué crees? ¿Crees que se impondrá? Lo digo porque a nosotros el paso de lo analógico a lo digital nos resulta un esfuerzo, porque hemos vivido de una manera y tenemos que adaptarnos a otra. De hecho, hay mucha gente que tiene tableros como estos nuestros, de 27 pulgadas, pero siguen dibujando el lapicero y la tinta en papel, luego lo escanean, lo limpian y cuando puedes hacerlo todo aquí. Pero parece que ese proceso nos cuesta. Pero las generaciones actuales pasan las hojas de los cómics intentando hacer así, con los dedos. Entonces lo tienen más integrado. ¿Puede ser que haya que adaptarse a morir? Yo soy escéptico porque hay otra cosa que es como si nos estuviéramos pegando un tiro en el pie. Porque la gente se ha acostumbrado a que todo es gratis en internet. Entonces vas a Instagram y tienes las stories, tienes los carruseles de cómic que puedes estar leyendo y la gente está ofreciendo gratis un montón de productos para luego en el futuro quizá poder publicar en papel. Entonces no sé si habrá público suficiente como para que la gente vaya directamente al digital y paguen por el digital. No lo sé. Porque ahora mismo las hojas de cómic, por ejemplo, el margen que dejan es muy bajo. Sigue sin compensar lo mismo un año de trabajo para lo que podría generarte en el caso de que te hagas famoso. Porque claro, el problema que yo veo en el mundo digital es que ahora todo el mundo puede enseñar lo suyo. No era como antes, que era un mercado mucho más cerradito. Pero claro, como tú, hay 10.000. Entonces, volvemos a otra pregunta más. ¿Temes las IA? Hace poco una inteligencia artificial, aunque no es muy correcto decir eso porque ha sido el tipo el que le ha dicho lo que había que pintar. Ganó un concurso de pintura. Y hablando con Antonio Rojo... Bueno, no, no te voy a decir lo que dijo porque te condiciono. Porque las inteligencias artificiales están ahí y han llegado. ¿Tienes miedo? Porque hacen cosas verdaderamente asombrosas. ¿O no? No, miedo no. Es como estar en la trinchera. Ya estás en la guerra. No te sirve de nada tener miedo. Están ahí y es el principio. Y ya están quitando trabajo. Y es solamente el principio. Empiezan ahora. Pero, ¿qué tipo de trabajo van a quitar? Por supuesto, estoy seguro que dentro de poco, revistas, periódicos... ¿Para qué le van a pagar a un dibujante una caricatura de Putin cuando pueden ir a la inteligencia artificial esta y hacer, tener 20, 30, 50 versiones diferentes para que el director de arte elija? Bueno. Lo único que puedo pensar es que ese director de arte tampoco iba a pedir un gran trabajo a un artista. Si estás usando una inteligencia artificial en lugar de llamar a un artista, creo que tampoco me importa mucho que no trabajara ahí. Porque creo que no te van a valorar demasiado. Pero que se van a perder, se van a perder puestos de trabajo, por supuesto. Por supuesto. Y, bueno, llevamos unos meses solo. Sí. Dentro de cinco años, pues no, no sé. Lo que se está perdiendo, y que con esto de la inteligencia artificial se va a perder más todavía, es que, por ejemplo, cuando trabajaba en publicidad, trabajaba con unos directores de arte geniales. Eran pintores, eran gente que tenía un conocimiento de color y de composición brutal. Y trabajando con ellos aprendí un montón. Pero es que lo más importante era ir a la agencia, a pesar de que había un montón de prisa y uno... Pero había tiempo para sentarte, hablar del trabajo, hablar de la composición, hablar de los colores, hablar de un montón de cosas. Que con la llegada de... o sea, con la generalización del uso de los ordenadores de internet, eso poco a poco... Bueno, no poco a poco, o sea, rápidamente desapareció. Era, lo quiero para allá, estas son las pautas y me lo envías por mail. Entonces, el contacto humano con el director de arte ya no estaba. Y el director de arte ya no era un director de arte con una base pictórica, con una base de arte, con una cultura visual grande. Era gente muy joven que sabía llevar Photoshop. Que luego probablemente muchos de ellos se han convertido en grandes directores de arte. Pero el cambio fue muy drástico. Y ahora es incluso peor. O sea, el director de arte o el editor ya no necesitará ni siquiera hablar con un dibujante. Pondrán allí un prompt y tendrán los dibujos. Es como poco a poco se va perdiendo la humanidad en ese recorrido. Ladyrunner, pero en los tebeos. Cuando estabas hablando de la formación que tenía un director de arte, el director de arte al final o sabía dibujar o tenía muchas nociones sobre lo que era composición, encaje a mancha, color y demás. Cuando tú no tienes esa formación, porque lo hace una inteligencia artificial, a lo mejor pierdes gran capacidad de crítica a la hora de hacer las cosas. Probaron unos amigos a utilizar el miti. Y les salieron ilustraciones asombrosas. Pero cuando metieron un dato muy concreto, que fue el cómic que había sacado él con un guionista americano, que es el de Gandhi, la bestia anterior. Le dijeron, dibuja a Gandhi como si fuese Hulk. Y no sabía hacer, o sea, sacaban a Gandhi pintado de verde, o sacaban a Gandhi, pero ni por asomo se acercaba al diseño que había hecho él. Que es muy sencillo, en realidad lo tenemos bastante instaurado aquí. Entonces puede ser que al final los dibujantes nos transformemos en comunicadores con la guía. Saber cómo contarle lo que se necesita. O el editor, ¿no? Podría ser que nos transformemos en... Sí, bueno, pero yo he trabajado con tantos directores de arte que nunca sabían explicarme qué era lo que querían. Que dudo mucho que puedan usar un... Eso me recuerda a la frase esa que dice un diseñador gráfico. Dice, a mí no me da miedo la silla porque para que me ganen el cliente tendría que saber lo que quiere. Sí, porque es típico eso de... Estuve haciendo un cómic pequeñito sobre eso. El director de arte telepata. Que le presenta... No te dice lo que quiere. Te da una idea vaga, muy vaga de lo que quiere. Se lo presentas y te dice eso de... Esto no es lo que tenía yo en mente. Y además te mira con reproche, como diciendo... ¿Pero qué pasa? ¿Tus poderes telepáticos no funcionan ya o qué? O la frase típica de... Métele más diseño. Sí. Voy a otra pregunta. Aquí no está aislada. Voy a saco. No sé si alguna vez has tocado el tema de la autoedición. Autoedición o editorial. ¿Qué prefieres? Autoedición sabiendo que vas a ser el dueño único del resultado para lo bueno y para lo malo. Vas a tener que hacer de comercial, de distribuidor o editorial, en el que vas a tener a un tipo que puede ser que tenga buen criterio y te haga unas correcciones correctas o no. ¿Has tocado alguna vez la autoedición? Pero cuando era pequeñito. Sí. ¿Pequeñito de tamaño? De tamaño, sí. Creo que las dos en mi... Y es la idea que tengo. El poder publicar mediante una editorial grande y ceder derechos a un país, sea Francia o España, lo que sea. Y en mi caso, lo que pretendo es ceder derecho quizá a Francia o España, quedarme con derechos de edición para Finlandia y ser el editor aquí en Finlandia. Pero claro, meterte en un mercado como el francés o como el español, un mercado tan grande como haciendo autoedición, sé que la gente lo hace. Y mira, Bayarri es lo que hace y lo hace fantástico. Y está vendiendo, pero a mí me da pereza solamente pensar en todo el mangoneo de distribuidoras. Si es algo pequeñito, sí. Y por supuesto, también tengo casi terminado un libro de bocetos y de art book, de esos que dicen ahora. Y eso sí que me lo editaré yo. Pero bueno, no es algo que pretenda ganar mucho dinero con él. Prometo meterme en el crowdfunding antes de que te hagan una siguiente entrevista. Pero desde luego, si la gente tiene la posibilidad de hacer autoedición y tener la fuerza suficiente y el empuje suficiente como para distribuir... Si haces autoedición es totalmente libre de hacer lo que quieras. No tienes a un editor que a lo mejor es fantástico. A lo mejor el editor te está dando, como en el caso mío en Francia, el editor no era alguien que está trabajando contra ti, sino que al contrario. Estaba ahí apoyando y dando ideas e intentando solucionar problemas. Te has encontrado más veces, esto es un acople a la misma pregunta, ¿te has encontrado más editores pro o más editores anti? O sea, que te cortaban las alas, que te estaban... o que sentías que te cortaban las alas. ¿Qué abunda más? Lo digo por meter miedo o tranquilizar a la gente que quiere publicar. Yo creo que ahora el editor es alguien que ama el cómic. Porque el editor tampoco se está haciendo millonario. Entonces, si el editor realmente quiere publicar tu obra es porque cree en ti. Pero claro, a veces me... ya soy viejo. Me he encontrado con gente muy joven que no puedes darle una opinión porque parece que estás destruyéndoles el ego. Entonces, tienes que trabajar con el editor y trabajar con... no contra. Yo no me encontraba editores. Sí que me los encontré, pues antes, cuando Bruguera, Audiciones B o... Claro, no creo que fueran gente que amaba la profesión. Había muchos que estaban ahí por... Es un trabajo de oficina, ¿no? Sí. Y no tenían mucha idea de lo que estaban haciendo. Entonces, pues te encontrabas con algunos que realmente te hacían odiar la profesión. Sí. Desde el comentario de esto es una mierda. Joder. Así mismo. A coger un rotulador y... Rayarte todas las páginas. Porque no les gustaban, ¿no? Joder. Y era gente que no tenía ni conocimientos de dirección de arte, ni dibujantes. Yo creo que, mira, acababan ahí en una editorial con un puesto y... Pero creo que es bastante diferente ahora. Sí. Oye, esto ya me cabe... Me haces preguntarte otra cosita. Entonces, ¿es cierto cómo hablan en general de Bruguera? ¿Cómo fue Bruguera? Yo pedí Bruguera al final ya, cuando ya estaba muriendo. Y también me trataron bien, dentro de lo que cabe. Porque tenía 16 años, era... Y yo con 16 años parecía que tenía 12, ¿no? Era como... Pareces alto para lo que... O sea, tú has dicho bajito. No pareces bajito. Pareces alto. Porque le has metido a la cámara un gran angular. Ah, ma. Oye, eso, por cierto, me lleva... Antes de hacerte la última pregunta, no verás... O sea, vas a... Yo he flipado los dibujantes con los que hablo por Skype, la maravilla de composiciones que hacen en las viñetas. Y luego encuadran la cámara como el puto culo. O sea, pero tío, pero vamos a ver si estás abajo a la derecha, mirando para la esquina derecha. ¿Pero cómo pretendes eso? Pero luego tus páginas son asombrosas. O sea, qué bien. O sea, el lenguaje... Que van estupendamente en las direcciones. Y tú por lo menos tienes... El único problema es que tengo la cámara aquí y te tengo a ti aquí. Sí, también me pasa. ¿Y sabes lo que me ocurre? Que me dejas acojonado cuando de vez en cuando haces una mirada así y digo... ¡Ay, que me ha mirado! Debería ponerme así. Sí, sí. Yo, de hecho, estaba intentando cambiar la ventanita que hay arriba del Skype para intentar ponerme en el otro lado porque parece que estás mirando tú para allá y yo estoy hablando para allá. Digo, a ver si lo puedo cuadrar, pero no. Bien, para la siguiente lo haremos mejor. Bien, última pregunta y así ya te dejo tranquilo. ¿Tú puedes describirme cuál es tu metodología de trabajo como dibujante o como autor completo? Es decir, ¿cuáles son las pautas que tú sigues normalmente? Es una pregunta muy genérica, si quieres te la especifico más. Depende mucho si es cómics... Ahora estoy haciendo personajes para una película. Una coproducción que hay de España, Argentina, Chile. ¿Eso se puede decir? ¿Se puede contar? Bueno, sí, se puede contar, pero no te voy a decir el nombre. Vale, vale, vale. Te digo por si quieres que luego haga... Y tiene una pinta fantástica, ¿no? Y el proceso pues es diferente del cómic. El director de arte me envía las ideas que él tiene sobre cómo es el personaje y a partir de ahí lo trabajamos. A veces sí que me baso mucho en lo que él me dice y otras veces pues mira, me voy por los cerros de Úbeda y no tiene nada que ver con el cómic. Y mi proceso de cómic, supongo que lo debo estar haciendo todo mal, todo horrible. Pero me lo paso mejor. De hecho, el cómic, después de Espacios en Blanco, hice otro para Francia. Un tocho de 144 páginas con guión de otra persona. Sí. ¿Será los dibujos esos que ponías de churris tatuadas en las playas? No, esos de Espacios en Blanco. Ah, bueno, pero lo veré. Y me di cuenta de que no me interesa para nada contar la historia de otra persona porque no es algo con lo que vaya a vivir. Y entonces pues si hago otro cómic, que voy preparando cosas, será con mi guión y con mi... Y el proceso es un poco caótico. Sí. Ahora tengo personajes para una idea que tengo. Tengo bastantes ya hechos. Tengo una sinopsis más o menos trabajada. Y esa sinopsis mentalmente las voy haciendo por bloques. Igual es que soy demasiado visual, no tengo ni idea. Eso es lo que te iba a decir, porque el hecho de que hayas empezado con los bocetos de los personajes en vez de con un escrito sobre una sinopsis, es todo así. No, y además tengo problemas. Siempre he tenido problemas de que empiezo a pensar en algo y no veo nada. Es como si estuviera viendo una película. Mi novia a veces está de... Pero por suerte a ella le ocurre lo mismo. Y a partir de ahí lo que suelo hacer es empezar a hacer bloques. De esos bloques mentales que tengo, empiezo a dibujar. Y a partir de ahí empiezo a hacer guión. Cuando dices empiezas a dibujar, empiezas a dibujar personajes, escenografías o empiezas a dibujar páginas. El de espacios en blanco ya sé que no es un... No le van a dar ningún premio, ni nunca se lo darán. Pero yo me lo pasé bien. Y hice lo que realmente quería hacer. Que era contar un poco esa historia para mi hijo. Y porque yo quería contarla, ¿no? Pero no hay un guión previo. No hay guión. Ha sido... Guión por bloques mentales. Es decir, ahora tengo que contar esto. Y las páginas iban saliendo solas. No había un guión escrito y un story en boceto. Y eso realmente me hizo pasármelo bien. Porque te sorprendía la historia, según la ibas contando a lo mejor. Sí, porque me sorprendía. Hay un montón de cosas que hasta a mí me sorprendían. De decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Y luego, pensándolo ya cuando el libro estaba publicado, le encontraba un significado. Por supuesto, si hubiera hecho un guión, probablemente, seguro que habría quedado todo redondo. Y habría corregido. Pero también habría tenido posibilidades de corregir el editor. Ya. Y... Era lo que quería hacer. Y me parece un sistema que a mí me gusta. El tener la idea. Y entonces, pues, tener la hoja en blanco y decir, venga. Visualizar la página y hacerla. Y saber que más o menos ese bloque te va a ocupar cinco páginas o diez. Y mentalmente hacer la distribución de... ¡Oh! Otra vez me he ido. El agujero negro, sí. A lo mejor es un indicativo, porque ya llevamos una hora y a lo mejor el ordenador está empezando a decir, Tronco, hace mucho que no trabajas. De media hora. No me acordaba que la cámara se desconecta. Ah. De media hora. Bueno. ¿He vuelto? Sí, has vuelto. Has vuelto. Estás con nosotros. O sea, que tu manera de trabajar es caótica, pero con las ideas bastante claritas, ¿no? Sí. Y yo creo que era lo que hablábamos antes, ¿no? Que decías que había estado tocando muchos palos. Sí. Y algo que me sorprendió cuando empecé a hacer el libro era que había aprendido a visualizar mucho. Gracias a los stories. Porque el story es mucho de plantarte y decir, uh, tengo una peli de 20 minutos y tengo que visualizar cómo lo voy a contar, ¿no? Y tienes que ir viendo, casi viendo la película para hacerlo. Y el proceso era un poco como ese. Ajá. Estoy seguro que si tuviera que hacer otra cosa me plantearía hacer un guión estructurado. Pero depende de lo que quieras hacer, tampoco es necesario. Bueno. A lo mejor es necesario para una persona, para otra no. O sea, que estamos hablando de que, claro, no hay método en realidad. O sea, no hay una pauta concreta, ¿no? Como cuando un cirujano dice, si tengo que abrir el tórax para ver el corazón, tengo que hacer esto. No puedo improvisar. Vamos a ver si me meto por aquí por el bazo, ¿no? O sea... No, pero es un poco como Coppola con Apocalypse Now. El tío se plantó allí en medio de la selva y apenas tenía guión. Sí. O sea, tuvo la tremenda locura de montar el disparate ese sin tener un guión estructurado. Pero, por supuesto, tenía toda la técnica de cómo hacer una película de edición, de cortar, de pegar, de unos conocimientos brutales. Pero la frescura de Apocalypse Now, a pesar de lo bestia que es la película, no sé si la habría conseguido con un guión muy, 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 muy estructurado y muy terminado. Y sin darle a Marlon Brando la oportunidad de soltar la improvisación que soltó en medio de la película. Y no comparo lo que hago yo con lo que hace Coppola, ni muchísimo menos, pero son maneras de hacer y qué más da como lo hagas y al final hay un producto que puede gustar o no gustar. Eso me lleva a pensar que, claro, Coppola tenía un bagaje y tenía una experiencia tan grande que podía soportar la improvisación. Es como cuando un humorista improvisa, no llega y dice, voy a improvisar, sino que tiene todo un arsenal detrás para poder sacar recursos en cualquier momento. Y quizás sea eso. Uno no puede improvisar si no tiene una buena técnica, si no tiene una experiencia y una serie de cositas. Y todo depende de lo que quieras hacer. Hay gente que no tiene mucha experiencia o que no tiene ninguna experiencia y son capaces de contar unas historias geniales. Con unos dibujos muy sencillitos de palotes. Y a veces lo miro y digo, pero si es que es fantástico, es que no necesitas absolutamente nada más. Es perfecto como lo ha hecho. Muy bien, pues yo creo que aquí estamos acabados ya. Hemos terminado. Estamos acabados. Estamos acabados, sí, para que no se entierren. Muchísimas gracias por todo. A ti. Ha sido un placer y un lujo. Por fin, además, conocerte en persona. En busto. En busto, sí. Yo no sé si tienes piernas o no. A lo mejor la silla es una proyección de ti. O sea, tú te... A partir de aquí son tentáculos. Hombre, sería más práctico una silla con ruedas. A partir de aquí soy una silla con ruedas. O un váter, ya incluido. Eso tú, yo tentáculos. Tú, las ruedas. Sí, sí, yo váter con ruedas. A mí me mola todo el tentáculo. Las ruedas se hacen ahí. Pues lo dicho, ha sido un placer. Te mandaré el link de lo que haya montado. Espero que salga algo decente. Y ya te digo, si a ti no te importa que también meta un podcast y cositas estas así en todo esto, pues... A su aire, caballero. Muchas gracias, compañero del Metano. Y ya te diré, a ver qué tal, si me gusta o no tu cómic. Ahora usarás la entrevista y me harás una crítica brutal del cómic, lo sé. Sí, diré, mira, se nota que no había preparado nada, no tenía un guión previo, no había estructurado, no había hecho... Estaba improvisando, se notaba mucho. Y le hice la entrevista y, bueno, la pongo porque ya está hecha. No, perdón, voy a decir... Y en la entrevista me lo confirmó. Así está. Bueno, que... Vale, pues gracias. Nada, gracias a usted, caballero. Tengo pendiente de hacer una ruta en moto hasta Cabo Norte, así que algún día pasaré por allí, aunque sea para invitarte a una cerveza por el tiempo este que me has dado. No sé si es de cerveza, de zumo, de leche, de cabra, no lo tengo ni idea, pero bueno, lo que sea. Hostia, no bebo desde hace... O sea que sí, una cerveza. Ah, vale, pues entonces, si consigo el dinero, porque también soy dibujante, para hacer el viaje hasta Cabo Norte, me paso por ahí y reservo unos euros para una cerveza, invitarte a una cerveza. Hazlo en verano, no vengas en invierno. Pretendo, pretendo. Aunque en verano para mí es la temporada más chunga de trabajo. Hasta agosto llego a jornadas de las de no dormir algunos días, porque todo el mundo quiere entregar sus vídeos y sus animaciones antes de irse de vacaciones y bueno, es una temporada chunga. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias, compañero. Sigue trabajando, aporte usted al mundo. Sigue trabajando, aporte usted al mundo.